Peña sí está preocupado, sostiene entrevistas con amigos abogados para preparar su defensa penal. Hasta el momento no ha cerrado ningún acuerdo, pues señalan que está escuchando las opiniones de sus ex colaboradores y cómo evolucionan las cosas sobre las investigaciones. Aunque parezca que Enrique Peña Nieto se encuentra relajado y disfrutando de la vida con su novia Tania Ruiz, fuentes señalan que no es así. De acuerdo con información de Eje Central, el preista sí está preocupado y ya ha sostenido entrevistas con más de un par de amigos abogados para ver cuánto cobrarían por sus servicios y eventualmente una defensa legal en materia penal. Sin embargo, hasta el momento no ha cerrado ningún acuerdo, pues señalan que está escuchando las opiniones de sus ex colaboradores y cómo evolucionan las cosas sobre las investigaciones. Entre los procesos que se siguen contra sus ex colaboradores, cabe destacar el caso de Rosario Robles, extitular de la Sedatu que se mantiene recluida en Santa Marta, Catitla, por el delito de ejercicio indebido del servicio público cometido durante el sexenio de Peña Nieto, en su presunta participación en el caso de la estafa maestra. Otro de los casos relevantes es el del exdirector Emilio Lozoya, que se encuentra prófugo de la justicia por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita durante su periodo. La compra que hizo Pemex en 2014 de fertilizantes agronitrogenados ha involucrado de forma directa a Enrique Peña Nieto, por lo que incluso pedían que fuera citado a declarar. Cabe mencionar que Lozoya-Austin está relacionado también con la entrega de sobornos a cambio de contratos a la petrolera brasileña Odebrecht. Informo Mister Político, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!